Si el Señor está contigo en la tormenta, ¿por qué has de temer? Si es refugio y fortaleza en la batalla, ¿por qué has de temer? Si es la luz que va guiando tu camino, ¿por qué has de temer? Si el Señor está contigo, está contigo Si el Señor está contigo en la tormenta, ¿por qué has de temer? Si es refugio y fortaleza en la batalla, ¿por qué has de temer? Si es la luz que va guiando tu camino, ¿por qué has de temer? Si el Señor está contigo, está contigo En la tormenta te remonta como el águila Y tus alas las extiende más y más En las alturas siempre ganan tus batallas El viento de su Espíritu es tu paz Si el Señor abre camino en el desierto, ¿por qué has de temer? Si los vientos y tempestades le obedecen, ¿por qué has de temer? Si gigante los derrota con su fuerza, ¿por qué has de temer? Si el Señor está contigo, está contigo En la tormenta te remonta como el águila Y tus alas las extiende más y más En las alturas siempre ganan tus batallas El viento de su Espíritu es tu paz En la tormenta te remonta como el águila En la tormenta te remonta como el águila Y tus alas las extiende más y más En las alturas siempre ganan tus batallas El viento de su Espíritu es tu paz En las alturas siempre ganan tus batallas En las alturas siempre ganan tus batallas Gracias por ver el video.